No fue por argolla, la razón por la que Carlos Cáceda quedó fuera de la convocatoria de Ricardo durante los últimos encuentros de su proceso. Fue por una fea actitud que tuvo, y que el técnico no dejó pasar por alto, tal como reveló el programa al ángulo de Movistar. El arquero intercambió palabras subidas de tono con el tigre, y se puso más faltoso que los de... ¡Hablando huevadas! Que el golero de 30 años no apareciera en la última convocatoria para el refechaje ante Australia sorprendió a todos, pues se mantenía en un gran nivel con Melgar, y ello quedó en evidencia en la definición por penales frente a Inter en Porto Alegre por los cuartos de final de la Copa Sudamericana. Atajó tres disparos y se transformó en el héroe de la clasificación a semifinales. Su ausencia en la lista fue muy llamativa. En su lugar ingresó Ángelo Campos, quien se sumó a los fijos de siempre, Pedro Gallese y José Carballo. Pero la explicación la tuvo Pedro García. El periodista afirmó que durante un entrenamiento en la Videna, el Cuidapalo recibió un llamado de atención de Gareca, que consideraba que no estaba trabajando bien. Su desatinada respuesta generó un fuerte cruce de palabras que no fue tomado en buena forma por el argentino, quien le puso la cruz peor que Paolo Guerrero a Londra García Miró. Pero esa historia ya es pasada. Con Juan Reynoso como técnico de la bicolor, la Pantera volverá a tener opciones de ser convocado. El cabezón hará un borrón y cuenta nueva, porque cree que el guardameta del cuadro mistiano merece estar por el gran nivel que tiene. Este 2022 atajó 21 encuentros en la Liga 1 y 11 en la Sudamericana, siendo una de las grandes figuras del campeón del torneo apertura. Al pie del Misty, se le ve tan grandazo que como Thibaut Courtois en la portería del Real Madrid. Yo no sé qué hizo Cáceda para dejar de estar en la selección. Lo veo entrenar, jugar de cerca y creo que siempre tuvo que estar considerado. Reclamó su compañero en el conjunto arequipeño, Horacio Orzán. El ajedrecista también lo entiende así, y la Pantera será uno de los arqueros llamados para el amistoso frente a México, el próximo 24 de septiembre en Los Ángeles. Lo conoce perfectamente, porque trabajaron juntos con el cuadro dominó, y sabe lo que puede rendir. Eso sí, el dueño del arco de la blanquerroja sigue siendo el pulpo, y para quitarle el puesto, deberá trabajar más que terapista de Jefferson Farfán. ¿Y tú qué opinas? ¿Crees que tuvo razón Ricardo Gareca en borrar de la selección peruana a Carlos Cáceda? Te leemos en los comentarios, dale like, y síguenos para conocer toda la información del fútbol. Y recuerda que somos... El Futbolero, el sitio del hincha.